Dime lo tiny Yeah Yeah Porque es el mundo que me suha sabido que va a existir Se debe de su piel Pero no es por el pavo Si Sigo esperando que suene tu llamada ¿Cuándo es que vas a volver? Yo sé que me piensas como yo te pienso a ti Con esta bella que verás quién puede dormir Voy de camino dime si vas a abrir o te voy a resistir Ve vente tu piensas, dale ponte pa' mí Con esta bella que verás quién puede dormir Voy de camino dime si vas a abrir o te voy a resistir Yo, what's up, what's good my boy What's good bro, West Coast, all day What up bro, sorry for playing them late But we gotta get going, we gotta be late for the second half Oh you're right Damn, what's up Yeah, let's get it to you Yo, what's up